Comienza la construcción del muro austriaco. El gobierno de Viena ha dado la orden de levantar una valla de casi 4 kilómetros en su frontera con Eslovenia para repeler el flujo de migrantes que llegan a Europa procedentes de Oriente Medio. La alambrada medirá unos 4 metros y debería estar terminada antes de Navidad. Unas 1.200 personas se esperan en la localidad de Spitzald el momento de cruzar. Entre tanto, en Grecia, el gobierno heleno intenta llegar a un acuerdo con las autoridades de la Antigua República Yugoslava de Macedonia para acabar con el bloqueo impuesto por estas últimas, que impide a los refugiados proseguir su camino hacia el corazón de Europa. En la frontera guardan otras 2.000 personas. No vamos a dar marcha atrás, explica uno de los inmigrantes, y tampoco podríamos hacerlo aunque quisiéramos. Tenemos que seguir adelante. Nos hemos gastado 2.000 o 3.000 euros para llegar hasta aquí. No es lógico que ahora volvamos atrás. Si querían pararnos, que lo hubieran hecho en Turquía o al llegar a Grecia. Solo los refugiados iraquíes, sirios y afganos tienen derecho a cruzar la frontera. Se espera que en los próximos días se despliegue una misión especial de Frontex en Macedonia para ayudar en las labores de registro, después de que Grecia solicitar activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil.